Bueno, ese es un tema que también se ha ido perdiendo, el cumplimiento de la promesa. La verdad. Este es un tema que me ha preocupado tremendamente porque he visto cómo se interjueve esa la verdad. La verdad está unida obviamente a la antítesis que es la mentira. Pero hay situaciones en la verdad que pueden ser tan graves como la mentira. Por ejemplo, la verdad a medias, que es mucho más grave que la mentira, porque la mentira uno puede quizás racionalmente darse cuenta que es una mentira o no creer en ella. En cambio, la verdad a medias, uno no sabe cuándo se pasa la verdad a la mentira. El uso de la verdad dicha en un momento determinado, que es una verdad y usada con mal objetivo, con otros objetivos. O sacar una verdad en un contexto de una entrevista, cuando a veces vemos cómo en una entrevista que se hace un político o un líder, se hace una entrevista y saca un puntito de esa y entonces se lo hace aparecer de manera diferente. El tema de la verdad es, de la verdad y la mentira es tremendamente grave y se lo utiliza constantemente. Lo vemos nuestros políticos, nuestros dirigentes, cómo lo utilizan constantemente y qué nefasto, qué es realmente perverso la forma como se utiliza la verdad a medias. Yo siempre cuento una anécdota de ese capitán de barco que tenía, era un hombre muy, muy serio y que quería tener el mejor barco de la Armada, a medias, quería formar la mejor oficialidad, el mejor personal. Pero era un hombre muy serio, muy exigente, pero muy justo a la vez. Y dentro de su oficialidad había visto que había un oficial que tenía muy buena formación, estudios, o demás, con mucho entusiasmo, donde dice, bueno, este, si lo ha formado bien, va a ser un primer oficial y un capitán en el futuro, un magnífico. Entonces le exigía muchísimo a ese oficial, muchísimo, lo tenía realmente contra las cuerdas. Y sobre todo le decía al capitán, usted tiene que aprender, aparte de toda la parte técnica de su trabajo, siempre tiene que decir la verdad, siempre la verdad y lo importante en un barco, aunque duela. Y ese oficial era el encargado de hacer el cuaderno de bitácora. Bueno, tanto, tanto el capitán lo presionaba de que, y este hombre siempre, bajo la presión del capitán, la verdad, entonces en una oportunidad que hizo el cuaderno de bitácora, a la noche siempre lo leían con el capitán, se sentaban en el cuaderno de bitácora. Bueno, fecha tal, tal latitud, todo, 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 un detalle, una maravilla de un informe técnico de la marcha del barco, los tripulantes, los problemas, todo, todo, todo. Y al final había una frase, y hoy el capitán no se ha emborrachado. Entonces, y era una verdad, el capitán hoy no se ha emborrachado, pero nunca se ha emborrachado. Entonces, uno cuando, esa frase, hoy el capitán no se ha emborrachado. Entonces, eso es lo que vemos constantemente. Es decir, una palabra, para resumirte, que creo que uno de los temas fundamentales en los cuales América Latina tuvo muchísimos elementos a través de sus instituciones, de muchísima, de enorme cantidad de gente en todos los países, entonces, la importancia que le dieron a nuestros prohombres y a los valores, al valor de la patria, al valor de la familia, al valor de la salud, obviamente, eso es natural, el valor de la vida, que es el valor más importante, pero el valor de la palabra, el valor de la unidad, el valor de respetar, por ejemplo, una cosa que, a pesar de lo que nos enseñó Martin Luther King sobre la diversidad y lo que la UNESCO preconiza en la maravillosa riqueza de la diversidad, muchas veces vemos que hay intolerancia, hay prejuicios, hay, lo vemos constantemente, todos estos días en la televisión, lo que está pasando en el mundo, y no defiendo ni a unos ni a otros, sino que hay una terrible intolerancia, hay un terrible desconocimiento de lo que es el respeto a la diversidad, al otro, al que de otro color, o de otra religión, o de otro idioma, tenemos prejuicios constantemente, hacemos una mentalidad ya de enfrentamiento, quizás antes de conocer a fondo a una persona, ¿no es cierto?, bueno, esos son los elementos que yo creo que es interesante rescatar de cómo María Calatina fue dando muchos elementos en esa área, ¿no es cierto?, o cómo lo dio en muchas otras áreas, así que esto sería así muy resumidamente de lo que estoy pensando en este momento y a dónde creo que hay que apuntar, es decir, cómo se puede rescatar, de cómo América Latina en el tema de derechos humanos, o en el tema de la paz, o en el tema de los valores, contribuyó, ya sea a través de la UNESCO, a través de las organizaciones, organizaciones no gubernamentales, o organizaciones nacionales, porque o las universidades, o los centros, o los organismos no gubernamentales, hubo un gran aporte, que claro, con el tiempo se desdibuja muchas veces. Cuando usted fue director, hubo diferentes contextos políticos. Sí, acá me tocó, cuando yo llegué a los años 76, teníamos una realidad, ¿no es cierto?, una realidad nada fácil, por cierto, después fue avanzando las cosas y a través de una serie de acuerdos políticos y demás se llegó a la democracia, normalmente, el primer presidente democrático del problema, Sanguinetti, después hubo una serie de presidentes, ¿no es cierto?, es decir, que se volvió la democracia como se volvió prácticamente en toda América Latina, felizmente. Es decir, que esa situación que se atravesaba hace tres décadas, cuatro décadas, felizmente se cambió a un sistema, como decía aquel político, no será mejor la democracia, pero si me dicen algún otro que sea mejor, que me lo planteen, ¿no es cierto?, es decir, que se llegó a los gobiernos democráticos con sus problemas. ¿Y cuál fue el impacto de UNESCO sobre América Latina en ese tiempo? Yo creo que el impacto de la UNESCO, en ciertas cosas, puede haber sido en forma directa, a través de todas estas actividades en las cuales tú has participado, en un montón de ellas. Claro, uno podría ser, el impacto puede ser modesto o puede ser grande, depende, yo cuando leo la gente que participaba en estas reuniones, el nivel de la gente que participaba en estas reuniones, yo creo que ha tenido un impacto. Puedo hablar, por ejemplo, del caso de Argentina, uno lee las personas que han trabajado en estas reuniones, desarme, la ética o la responsabilidad ética de los científicos, o el derecho humano, etc., yo creo que ha tenido un impacto en los procesos posteriores. Claro, muchas veces no es muy claro determinar en... Una de las cosas muy difíciles, y no es como muchas veces en las ciencias exactas, en las cuales el impacto de una investigación básica, se puede hacer un seguimiento minucioso de cómo impacta en las ciencias aplicadas, en un invento, en una creación, en un avance, es decir, que se puede, retrotrayendo las cosas, buscar la génesis de qué investigación, o qué investigaciones básicas originaron de los elementos, que generalmente son muchos, para que se produzca un avance tecnológico, o para que se produzca un mejor bienestar de la población, por alguna, digamos, mejora en la tecnología. En ciencias sociales, mucho más difíciles, mucho más... Esos caminos, esos avances, son mucho más difíciles de comprobar, son mucho más tenues, son mucho más... Bueno, son ciencias sociales y humanas. Cuando interviene el ser humano, la concepción humana, el carácter humano, cuando intervienen los sentimientos, o cuando intervienen las pasiones, que es parte del ser humano, es mucho más difícil buscar los orígenes y hacer un hilo, una relación directa, como se puede ser en las ciencias exactas, en las ciencias duras, digamos, entre comillas, aunque ya hay... ¿Y cuál era el impacto de UNESCO, no solamente con Uruguay, sino interactuando con una América Latina bajo dictadores, digamos? Yo creo que la UNESCO siempre mantuvo una posición, muchas veces no muy fácil, no muy fácil de mantener, pero en todos los gobiernos, la UNESCO tenía una línea, una línea que le establecían todos los estados, es decir, que no es la política UNESCO, la UNESCO lo que tiene es la política que le establece a los estados miembros, ¿no es cierto? Cuando nace UNESCO, fundamentalmente lo que se planteó en Inglaterra, cuando se reúnen los primeros 44 países, y 19 filman el tratado de creación de UNESCO, Uruguay entró en el año 47, creo, se fijó de que las decisiones tomarían los estados miembros a través de las conferencias generales. Entonces, los estados miembros, globalmente, imponen las líneas de acción de la UNESCO, y la UNESCO es la ejecutora de esas líneas de acción. Así que la UNESCO tiene la obligatoriedad de llevar a la práctica las políticas que le establece el contexto general. Y en ese contexto general hay muchas veces países que no están dentro de ese contexto general, porque tienen gobiernos o tienen situaciones anómalas, diríamos, situaciones que no están dentro de lo que son las reglas de la libertad, reglas de la democracia, reglas de la, inclusive a lo mejor, de la tolerancia, lamentablemente hay que decirlo.